Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Miraz Mirad, no es Amazon, ¿vale? Este paquetito me viene de parte de Mercedes Piquera, del canal Lali Vélula Scrap D Si no la seguís, seguidla porque hace unos álbumes que quitan el lipo Unos trabajos súper preciosos Entonces yo quedé con ella en que íbamos a hacer un inter para navidades Y me lo ha mandado, y estoy abriendo el paquete porque aquí estoy así, ahora Mirad, y esto es lo que ella me ha mandado en su paquete de navidad Voy a sacar los paquetitos Y vamos a abrir lo que Mercedes me ha mandado Me ha llegado ahora, ¿vale? Y entonces digo, voy a abrirlo Pues vamos a empezar por ejemplo por este, que es chiquito Esto es del canal Lali Vélula Scrap D de Mercedes Piquera Que ya os digo que hace unos trabajos, unos álbumes preciosos Me encanta, hace álbumes Y entonces pues quedé con ella que íbamos a hacer un inter de navidad El año pasado también que lo hicimos Y hoy me ha llegado el paquetito de ella Vamos a abrir este, a ver si podemos, no se la puede salvar nada de café Pero bueno, tiramos de aquí Y mira, viene con su esponjita Vamos a ver Y me ha mandado esta cajita que pone Feliz Navidad Mirad Y viene con un arbolito, ¿ves? Y un twine Y la cajita viene decorada Vamos a abrirlo Ah, también trae una estrellita, ¿eh? Que no la había visto porque pillaba debajo del twine Vamos a abrirlo Y mirad Muchas gracias, hombre Daré buena punta de ello Pero luego, hombre, onda que no de postre Vamos a abrir otro Que lo vamos a abrir por aquí A ver Tengo que decir que yo la verdad que no soy mucho de chocolate Yo los dulces me los tomo para merendar o por las noches Por las noches también Y ella lo sabe por este y de postre Porque, pero así normal que me pierdo mucho chocolate Pero ahora por Navidad de que ya están los moncharris Bueno, pero los moncharris no los perdamos Vamos Mira, aquí lleva otro paquetito Que también viene envuelto en pompita Aquí sale un pompón Y mirad que me ha mandado Qué chulo Una piñita Estrellita Cristales de nieve Y aquí que también creo que hay nieve Mirad, qué gracioso Mirad, qué gracioso Está súper bien Está súper bien Es súper chulo, eh Muy, muy chulo Mirad, el pompón Qué chulo Muchas gracias Mercedes Está chulo Y me ha mandado una bolsita que pone Me gusta la bolsa La bolsa para reciclarla Por supuesto Esto Reciclamos todo A ver Que no sé lo que es Esto Pues le preguntaré Parece como Como un Un farol Puede ser No lo sé Algo que ha troquelado ella O no lo sé A ver si viene alguna pieza No Eso le preguntaré Parece un farol, ¿verdad? Yo es que tengo muy poca imaginación Pero parece un farol No tengo ni idea Le preguntaré ¿Qué es? Muchas gracias La bolsa me encanta Si lo de dentro No sé lo que es Pero ya te preguntaré Muchas gracias Mercedes Y esta parecida Vamos a abrir otro Mirad Voy a abrir este A ver qué es Será, será A ver Que va así Por aquí Que no quiero romperlo Pero al final se rompe Vale Vamos a ver Ah, qué chulo Mirad Esto es Como polipiel Pero decorada Mirad Esta de corazanes Qué guay Me gusta Y esta es de sirena Alá Qué chula Qué bonita Pues son muy bonitos Qué chulo Están muy muy bien Muy muy bonito Muchas gracias Qué chulo Me gustan mucho Muchas gracias Esto lo voy a poner con la otra Que quiero hacer una cosilla Mira Mira En el intercambio Que damos En que íbamos a hacernos Un álbum Que dijo ya un álbum Y yo dije Un álbum Vete Y entonces Hicimos las dos cosas Un álbum Y un álbum ¿Vale? Y esta debe de ser Si no me equivoco Debe de ser La poke Sí Sí que lo es Mira Aquí está La poke De navidad Creo que es la primera poke Que ella hace Vamos a ver Si esto Lo abro Así Mira Qué bonita Creo que Sí ¿Veis? Que viene con un tag Creo que esta es la parte de atrás Creo No estoy segura Viene con este tag Que es de papá noel Esta parece que está A ver Es que no sé cuál es la parte Creo que está Bueno Este es el tag Que ya lo he visto Y esta sería la poke Sí ¿No? Que pone ahí Susurro del papel Aquí Ah Aquí le ha metido La lista de deseos Mucha salud Ser felices Dinerito Como no Ser mejores personas No perder nunca La ilusión Y me ha mandado Estos dos Dai Mira Qué bonita Este tag Es muy chulo Y aquí dice Feliz 2021 Próspero Año nuevo ¿Veis? Y viene con este Tassel Y Y esta estrella Que se la ha puesto aquí Muy bonita Mira Me ha metido Un Un clip Y por aquí Es este clip ¿Veis? Me ha metido Este trocito De hilo También Y está muy chula Mira qué bonito Y este es el otro tag Que venía por ahí Este Muy bonito Muy muy chulo Y es que esta venía Ah Sí, sí, sí Porque esta es La cartita Dice que nunca había hecho Una pocket letter He sufrido bastante Porque quería hacer algo bonito Ni siquiera sabía Que lo tenía que rellenar De cosas escritas Espero que sepas Perdonarme Como siempre Está hecho Con mucho cariño No, sí, está muy bien Oh Que para ser tu primera pocket Mira Me ha metido Estas dos Dai Oroba Pues sí Que está muy bien Yo no he metido Nada escrito Yo lo he escrito Lo he hecho En una tarjeta de navidad Mira qué chula Está muy bien A mí me gusta Muy muy bonita No creo que me haya metido Más cosas Ah, pues sí Dice Tú de qué eres De rey o de papá Noel Yo soy más de papá Noel Porque los niños Pueden disfrutar Durante todas las vacaciones De su regalo ¿Recuerda cuál fue Tu regalo de navidad Más bonito De la infancia? A mí me regalaron Un parchis Con 14 años Pues yo sí Una de las cosas Que más recuerdo Que disfruté Como una loca Fue una peluca Pelirroja De la señorita Pepe Porque yo quería Ser pelirroja Y con mucho rizo Y ahí que iba yo Por la calle Con mi peluca De la señorita Pepe Más feliz Que una perdí La edad No me acuerdo muy bien Pero sí Sí Eso me gustó mucho Me encanta Pues muchas gracias Muchas muchas gracias Es muy bonita Esta es para mi colección Muy muy chula Esta para mi colección Y vamos Ah pues me voy a cambiar Porque es que Esta se me arregla Vale Y vamos a abrir Vamos a abrir Su último paquete Que es el álbum Muy muy chulo A mí Me lo voy por aquí Y a romper el papel Y mira Este lo pongo aquí Y vamos a ver El álbum Que debe de ser un álbum A ver Ya os digo Que Mercedes Vamos Mira Yo sé Mira Este es el álbum Que me ha mandado Me lo ha cogido aquí Con estas argollas ¿Veis? Estas que Vienen tres Viene cerrado Con un lazo Con un lazo De reno Y de Y de alce Y mira Esta sería la portada ¿Veis? Con una shaker Con un renito Muy chula Se abre Y aquí le ha metido Todo lo que ha querido Y más Mira Que gracioso Que bras más bonito Son muñequitos De jengibre Y son Si Y sombras Que bonitos son Muchas gracias Me encantan Que mono Mira Me ha metido Este encaje Que bonito No lo voy a deshacer entero Mira Que bonito Que bonito Y el tacto Que Tiene muy buen tacto Muchas gracias Mercedes Que bonito es Que bonito Que buen tacto tiene A ver Aquí me ha metido Vale Este es un poquito Aquí me ha hecho Tach Mira ¿Veis? Este es otro Mira que bonito Este Hello Y esto Muchas gracias Mercedes Que bonito es Que fino Me gusta el color De la cartulina Y todo Que bonito es Y después me ha metido Esto Que esto Lo hace ella Con una carpeta De embossing 3D Que bonito es Y mira Lo que me ha hecho Esto es metal Repujado Con la ¿Veis? Mira Que bonito Son A ver Que lo voy a poner aquí Mira Son flores Que bonito Que bonito Y anda que me ha mandado Poco Son florecitas Que bonitas Muchas gracias Que monas Si Estos son con las carpetas En 3D Que bonitas son Me gustan mucho Son muy chulas Muy muy bonitas Muchas gracias Me gustan un montón Esto lo voy a meter Lo voy a poner en una cajita ¿No? Si mejor Lo voy a meter en una cajita Porque si no se me va a estropear Mira Esta sería La página donde venía pegado Todo eso Este el reverso Chulísimo también Esta es la siguiente página Que le va a llenar también de cositas Mira Que mono Ah que bonito Son gorritos de papá noel Mira Fibra rojo Que bonito Oye Que bonita La El este Que chulo es Mira que mono Que bonito Muchas gracias Yo no tengo estos bra Me ha metido más tassel Esto se lo quito Que esto me ha gustado Un montón Mira Ah que bonito ¿Veis? Aquí lleva un Hecho a mano Un cristal de nieve Y mira Me ha mandado Pues algunos tass Hecho ya ¿Veis? Y este Que pone Felices días ¿No? Que bonito Muchas gracias A esto Que está muy Muy bien Que me dijo ¿Quieres que te haga Algún troquel? Y ella tenía Estos troqueles Que son como de álvaro Y mira Me lo ha hecho en chipboard Que bonito Esto no los voy a sacar Son ramas secas Y me gustan un montón Muchas gracias Mercedes A ver Que chulos son Estos me gustan Y también estas de hojita Había unas que yo tenía Y otras que no Y entonces le dije Hazme de estas Y mira Me ha hecho en verde La hoja Muchas gracias Esto lleva aquí Un bolsillo Esto lleva aquí Un bolsillo Para ponerle Lo que nosotros queramos El papel de ho Pasamos Y aquí me ha hecho Mira A ver Anda Mira me ha mandado Este acetato De 6x6 Muy chulo Como con nieve Muchas gracias Que chulada Me ha mandado También troqueles A ver Estos troqueles Mirad que bonito Estas hojas Estas hojas son chisboas ¿No? O son troqueles No, no sé No, son chisboas Y troqueles también ha mandado Pero mirad que hojas Que bonitas son Mira Uy Hay chiquitas Con foil Y más grande Y mediana Hay tres tamaños Que bonitas son Que guay Que chulas Y después me ha hecho Bueno, pues troqueles De... Esto lo veré yo bien luego Pero son de... Yo no sé si esto También aquí hay Ay, sí Para que yo recorre el árbol Mira Hay muñecos de jengibre Este otro chivoa Que es una piña Ah, qué bonita Mira Qué bonita, eh Ahí de esto Cerbatí, un ciervo Bastones de caramelo La estrella Bueno, bueno Pues mira Esta de la estrella Esta estrella Todas las que yo tenía Estas están hechas como en goma Esa estrella No tengo yo troquel Y todas las estrellas que tenía Estas tipo así Todas las estrellas las he gastado En los trabajos te daño Así que si encuentro ese troquel Me lo voy a comprar Porque le he gastado muchísimo ¿Veis? Muchas gracias a Mercedes Muy chulo Y después me ha mandado A ver Esta Espera, espera Espera, espera Que viene otra hoja de acetato También con nieve ¿Veis? De 6x6 Y después me ha troquelado Ay Botones Y carretes de... Y ovillos De carretes De hilo Mira En chipboard también Ay que guay Esto será un mil ¿No? Porque no creo yo que un tiriste Te pueda troquelar este cartón Muy guay Claro Yo creo que sí Y después me ha metido Troqueles de hojitas Mira En dorado Hecho a mano ¿Veis? Esto me lo ha troquelado ella Son muy chulas Muy chula Visita su canal Porque hace Ya os digo Que hace monería Mira Son muy chulas Y el dorado Es muy bonito Muy muy bonito Estas hojas Y después me he mandado Servilletas Mira Esta de la poitencia Una Dos Y tres Y cuatro Mira que bonita Esta yo no las tengo ¿Eh? Que chula Este sería el otro papel Y aquí Uy Que pone Merry Christmas Ah pues el otro Vendría pegado en el otro Bolsillo y se ha despegado Me ha mandado Más troquelado De hojita ¿Veis? En verde Y me ha mandado Mira Guasi Estos son En chibot Que me ha mandado Ay Los Los marcos de fotos Esto es un vis seguro Mira ¿Veis? Marcos de fotos ¿Veis? Y esto que es como para poner Como esto Para poner letrero ¿Veis? Y están hechos en chibot Que son Buenecitos Son duritos Que chulo Y por último Me ha metido Esto Que yo creo Que es un sello De una máquina Antigua de escribir Chulísima Esta máquina La tengo yo Era de mi padre Muy chula Y le ha faltado Una cosa Una cosa Una cosa que no me ha mandado Y me dijo Que me iba a mandar Ah mira Me ha hecho aquí Este es Su sello ¿Veis? Que hay Con lacre Una libélula Que bonita Es preciosa Es preciosa Muy bonito Es lo ideal Es lo ideal La verdad es que sí Pero esto tiene que ser Un troquel De los chili No troquel Han esto No Y aquí está Lo Lo Las cositas estas Lo guasi La verdad es que lo guasi No Mira No le doy mucho uso Pero muchas veces Me hacen falta Y no los tengo ¿Veis? Y mira que tengo guasi Mira este Que bonito Así en verde Como tornasolado Este me ha encantado Esto que parece tela Este es precioso ¿Eh? Que bonito Y estos Muy chulo Que bonito Y este también Este también yo lo utilizo mucho Este me ha gustado un montón Muchas gracias Me ha encantado todo Es que estoy mirándolo todo Porque me ha encantado De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Que me ha gustado todo mucho Espero que lo que yo te mare también Me guste Este me ha gustado un montón Y esto hay que quitarlo Porque ¿sabes qué pasa? Que se va pegando en torno Se va pegando en la servilleta Y no en las botas Muy chulo Todo, todo, todo Me ha gustado un montón Muchísimas gracias Mercedes Pasaros por su canal Ya os digo que es La libélula escra Que hace unos álbumes Muy bonitos Que Lo mismo cose Que lo mismo pega Que lo mismo troquela Que lo mismo Vamos Tiene varios tipos También muy bonitos De encuadernaciones Para que las veáis Sobre todo Las que estáis empezando Y bueno Aquí os dejo Todo Muchas gracias Por los bombones Aquí os dejo Todo lo que He recibido Espero que os haya gustado Tanto como a mí A mí de verdad Que me ha encantado Muchísimas gracias Hasta la próxima Y nos vemos pronto Chao Cuidaros No 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 ¡Suscríbete al canal!